Hola, ¿cómo se va? Bien, espero que esté yendo bien y bueno, hoy no tenía ganas de agarrar la jirafa, así que voy a salir con el micrófono de mano, ¿bien? Si voy a tratar de probarme lo menos posible, ¿bien? Un detalle es que en este video quería hacer dos aclaraciones, ¿bien? Primero que nada quería contarles qué vamos a hacer mañana de noche, ¿bien? O sea, perdón, hoy de noche, este video seguramente se lo van a ver el sábado, así que esta noche, a partir de las 10 noches, vamos a hacer un directo con Beta, ¿bien? Con Beta Gaming, que ya es un viejo conocido, este canal, ya siempre están comentarios y ya tuvimos un video conjunto y bueno, es conocido de acá, del canal, entonces, vamos. En este caso, la vez anterior también íbamos a hacer un directo, pero no coincidimos los horarios, ¿bien? Entonces, un viernes lo grabamos, ¿bien? Grabamos el video hace un viernes y se subió como bien normal, ¿bien? Entonces es que vamos a hacer un video, pretendo que este sea un poco más interactivo que la vez anterior, porque la vez anterior fue como raro, ¿bien? Incluso encontré una forma, ahora pudimos acomodar un poco más el Discord, para que se pudiera poner las dos caras, ¿bien? O sea, las dos cámaras al mismo tiempo, y no como la otra vez que he hecho una cosa muy rara, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar prácticamente es de retransmisión y de juegos en la nube, ¿bien? Es decir, vamos a utilizar, hablar de algunas opciones, de una opción que tiene... De una opción que tiene Steam, que te permite retransmitir tu juego de una PC a otra, ¿bien? Y después también de lo que es en la actualidad, la tendencia hacia los juegos en la nube, ¿bien? Opiniones, vamos a hablar un poquito de ese tipo de cosas, sí, cosas, vamos a ver, ¿bien? Y, por lo menos no puede ser tan corto ese video, si al fin y al cabo es simplemente presentar este directo, ¿bien? Quería contarles también un detalle, es que me pasé por alto un detalle, en el video de... en el video de... del televisor para la consola, me pasé un par de detalles por alto, ¿bien? El primero y es que, de hecho, ¿por qué recomendé un monitor LCD y no un monitor tradicional, bien? O sea, no un televisor, perdón, un televisor de tubo, ¿bien? Lo primero que dije particularmente era por la conexión de RGB, pero otro detalle que también tienen de interesante los monitores LCD con respecto a los monitores convencionales, si es más acaso, que serían los monitores de tubo, las televisoras de tubo, es que los monitores LCD son multinormas, ¿bien? Por ejemplo, en mi caso, yo estoy jugando ahora y tengo algunos juegos que son PAL y otros que son en el SC, ¿bien? En este caso, con la consola extravada, se pueden jugar las dos regiones, ¿bien? Talle que si tuvieras una consola, o sea, en este caso, o sea... Claro, se puede jugar con juegos de las dos versiones, ¿bien? Entonces, el SC y PAL, ¿bien? De 50 Hz y 60 Hz, ¿bien? Entonces, es que si tú tenés una televisión convencional, los televisores convencionales estaban teniendo una norma fija, ¿bien? No eran multinormas, ¿bien? Yo creo que llegué a ver algunas monitornormas, pero es raro, porque era manual, ¿bien? Es decir, llegué a ver televisores convencionales, monitornormas, sí, pero era manual. Entonces, tenías que tu y tocar un botón y cambiaba la norma, ¿bien? Pero en este caso, los televisores LCD, la detalle que tienen es que esa multironorma es automática, ¿bien? Te cambia la resolución, ¿bien? Entonces, también eso sería una gran ventaja, es que, por ejemplo, como estarías viendo, en vez de 480, rescalado a 720, lo estarías viendo en 480, ¿bien? Y después el detalle es el hecho que también es que es multironorma, ¿bien? Entonces, vos estás jugando en un juego que es PAL, lo vas a ver en colores, estás jugando en un juego que es NTSC y lo vas a ver en colores, ¿bien? Cuando en una televisión normal lo que pasaría es que, como son diferentes normas, lo que pasaría es que si tú tenés una televisión PAL y el juego es NTSC, lo vas a ver en negro, ¿bien? Entonces, como que en ese caso es mejor un formato LED, ¿bien? Otra ventaja, otra idea también que se me ocurrió, que quizás, seguramente lo voy a empezar en un momento, es que también podríamos utilizar un monitor de computadora para la consola, ¿bien? Entonces, es que estoy viendo para buscar cables, ¿bien? Al fin y al cabo, porque por lo general los monitores de computadora no traen entrada componente, ¿bien? Si no, que traen entrada VGA, ¿bien? VGA o HDMI, pero en este caso sería más o menos una misma lógica, y es que tendríamos que tener un monitor que fuera analógico, ¿bien? Que tuviera entradas analógicas, ¿bien? En este caso sería un monitor que no tuviera entrada ni HDMI, ni de ID, ninguna de ese tipo, ¿bien? Es decir, en mi caso yo tengo monitores que son analógicos, que tienen solamente entrada VGA, ¿bien? Entonces yo me gustaría probar eso, como sea, pues haría en este caso un cable, que el cable es un cable VGA, ARGB o cable componente, o un cable, sí, sería lo ideal, ¿no? En este caso sería lo ideal, ¿bien? El detalle es que es macho macho, habría que hacer una adaptación, y en este caso, y para eso tendría que conseguir el cable componente para la Wii, ¿no? También eso es un detalle que, yo eso ya sé, en algún momento voy a... Cuando consigo los cables, es eso, es probar realmente si podemos conectar una Wii a un monitor, ¿bien? ¿Cómo quedaría conectar una Wii a un monitor de... un monitor de computadora y no a una televisión, ¿bien? Si tendríamos una ventaja o una desventaja para eso, ¿no? Entonces, y eso más o menos sería todo, es más o menos explicarles eso. Cosas que me... o sea, fueron esas cosas que cuando hice el video me olvidé de contarlas, comentárselas, ¿bien? Y bueno, y más que nada también eso, detalle sería ese, comentarles que el sábado a partir de las 10 de la noche Vamos a ir en un directo con Beta, en donde vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar de retransmisión, vamos a hablar de juegos en la nube, y como siempre, seguramente vamos a estar... Capaz que vamos a estar jugando Headstone, ¿bien? Se puede jugar Headstone, eh... Podríamos jugar Headstone o directamente viendo el chat y conversando, ¿no? Yo no sé si eso iría más de la idea de eso, de capaz que de ponernos en el chat y conversar, pero bueno. Y ahora sí, nos vemos... Un cortito el video, ¿bien? Ahora sí, nos vemos... Nos vemos a partidas de noche, en directo. Hasta luego. Chau, chau.